Música Hola chicos, bienvenidos a mi canal Marco Blanco Oficial Si es la primera vez que veis un nuevo video No os olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita En el video de hoy estoy en el parque con mi hermana Paula Hola Y en el video de hoy vamos a hacer ejercicio en el parque Exactamente, porque mirad las cosas que hay allí Entonces pues vamos allí y vamos a hacer ejercicio, ¿verdad? Si Pues venga, vamos Música 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 Venga, ¿el siguiente? El que esté al lado. ¿Marco? ¿Marco, Marco? ¿Qué es eso? ¿Qué está detrás suyo? ¡Cóllale, zombi! ¡Corre, Marco! ¡Ay, Marco! ¡El zombi! ¿Estaba ahí? ¿Pero por qué? ¿Qué querrá? No sé. No tengo ni la menor idea. A ver si nos escondemos por aquí, al lado. ¡Mira, Marco, Marco! ¡Que está detrás nuestra! Vamos a escondernos en algún lado. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, aquí, aquí. Ven, corre, corre. Ven, 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 ven. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Corre, Marco! ¡Ey, ¿qué quieres? ¿Por qué nos persigues? ¡No! ¡Corre, Marco! ¡Ten cuidado! ¡Corre! ¡Ay, mentira! ¡Que lo me está persiguiendo! ¿Pero qué hace? ¿Por qué está aquí? ¡Mira, ahí se intenta esconder! ¡Va! ¡Vale, Marco! ¡Vale, Marco! ¡Ya está ahí detrás! ¿Quién nos sigue? ¡No nos escondemos! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Perfecto! ¡Oh, este, pero aquí! ¡Corre! ¡Espera, espera! ¡Un momentito! ¡Espera, ven, cobre! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira que estoy! ¡Sí, estoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, Marco! ¡Esperame, por favor! ¡Ay! ¡Ay, Diego! ¿Cómo puede ir a estar aquí? ¡Es por la que viene! ¡Ay, que viene ahí! ¡Pero creo, Marco! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, tranquilo! el brazo me queda aquí ay 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 estoy subiendo eh ay 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 no 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 acá 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 que no lo perdés ¡Pobre marco! ¡Pobre marco! ¿Y aquí? ¿Y aquí marco? yo creo que aquí sigue no nos ve ¡Ay marco! yo creo que será mejor que nos vayamos para casa porque hace muchísimo dolor y el combi no está siguiendo vale, tenemos que ir como si fuera que no lo vemos venga, ven por aquí ¡Vámonos! ¡Marco! 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 ¡Tenemos que hacer como si fuera que no nos vemos! ¡Da cuenta que está ahí! ¡Corre, corre! ¡Mira Marcos! ¡Que está ahí! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre marco! ¡Vámonos! 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 Bueno marco, yo creo que es mejor que no fallamos ya para casa porque es que siento como que no está persiguiendo pero ya no está yo creo que lo hemos despichado, ¿eh Marcos? Sí, yo creo que sí yo creo que sí ¡Vámonos! ¡Métete ahí! ¡Vámonos! ¡Corre y despide el vídeo! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Despide, despide! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.